Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy viajaremos en el tiempo y visitaremos el hogar de lo que fue una familia feliz. Aquí habitó sus últimos años un matrimonio de ancianos. Acabaron sus últimos días juntos. En las paredes podemos ver restos de algunos de sus trofeos de caz. Por desgracia, el hogar ha caído en manos de ladrones y del vandalismo, después de estar años completamente cerrado e intacto. Esperamos que os guste el vídeo y que disfrutéis de esta bonita casa tradicional abandonada. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. Esta vez vamos a visitar una casa portuguesa, una casa tradicional de campo, en la que vais a poder ver cómo quedan todos los recuerdos de la familia que aquí vivió. Así que vamos a verla y esperemos que os guste. Esto es lo primero que nos encontramos, nada más entrar a la casa. Una pequeña cama, bastante simple, y un armario que parece de herramientas. Como podéis ver aquí se han apilado todo tiempo de tornillos y herramientas necesarias en el campo. Aquí tenemos el pasillo principal de esta casa tradicional. Fijaros que es una casa muy grande. Esto parece que era el salón principal. Parece que aquí comía la familia, que aquí viviera. Podemos ver cómo hay bastantes utensilios de cocina todavía. Está bastante revuelto el lugar, pero bueno, seguro que va a ser una exploración muy bonita. El suelo, bueno, está un poco dañado, pero aún se conserva bastante bien. Fijaros, aquí podemos ver todos los relojes. Y aquí, pues, una antigua vitrocerámica. La figurita de un chef. Y un bonito cuadro. Mirad los techos. Están un poco dañados y fijaros en las tenarañas que tiene. Y por aquí avanzamos en lo que parece ser una cocina. Una cocina que ha vivido tiempos mejores. Aquí podemos observar el avanzado estado de decadencia que hay. Juntos a sartenes, ollas, cazos. Aún se conserva bastante. Del mobiliario de cocina. Fijaros en las ventanas. La cantidad de telarañas que tiene en este lugar. Yo he abandonado bastantes años, por lo que parece. Y está, bueno, afectado por humedades. Aquí tenemos un baño. La casa ha estado cerrado bastante tiempo. Bastante, bastante tiempo. Y ahora, recientemente, pues, ha sido abierta por los saqueadores. Y, bueno, esto nos ha brindado la oportunidad de disfrutar de esta bonita mansión. Más bien, yo creo que se trata de una mansión. Como podéis ver, el tamaño es importante. Es importante. Es una casa muy grande. Vamos a empezar por la habitación de la izquierda. Y, bueno. Aquí tenemos un pequeño lavabo. Y, pues, figuras religiosas. De nuevo, una familia religiosa vivió en este hogar. Podemos ver muchas imágenes de Jesucristo y crucifijos. En esta sala de aquí parece que simplemente, pues, apilaron mobiliario antes de abandonar el lugar. Sería seguramente como un pequeño almacén. Así lo utilizaban. Aquí tenemos el acceso al piso sur. A ver qué podemos encontrar. A ver, sobre todo, el estado en el que se encuentran. Ya que me preocupa que no sean muy accesibles. Probablemente en una vivienda había niños, debido a que tenemos aquí como una estructura de madera para que no pasen. Vale, y no se trata de un segundo piso. Se trata de simplemente un desván. Por lo que no vamos ni a entrar. Debido a que la escalera está bastante peligrosa. Fijaros. En el estado en el que se encuentra. En un desván realmente sé que no vamos a poder grabar gran cosa. Fijaros en esta sala. Qué bonita, qué bien se conserva. Mirad el tamaño de este mueble. Podemos ver aquí bastantes enseres personales. Fijaros en el reloj. Un puro. Crucifijos. Y aquí tenemos un bonito cuadro. Junto a una cómoda que por desgracia está vacía. Aquí tenemos las gafas. Del hombre. Vamos a pasar a la habitación de enfrente. La cual parece un dormitorio. Sí. Mirad de nuevo. Más y más imágenes religiosas. Aquí tenemos diferentes linternas. Junto a unas llaves. Probablemente sean las llaves del hogar. Las cuales, bueno, aquí han quedado. Fijaros en ese rincón. Todo con imágenes religiosas. Se trataba de, como veis, una familia bastante, bastante religiosa. Ahora lo que parece el salón principal por su tamaño. Fijaros. Esto sí que se conserva bastante mejor que el resto de la planta. Tienes un calendario que el cual será censurado del 2008. Es el calendario, pero pone el lugar en el que se encuentra. Y bueno, mirad. Qué pasada. Fijaros en esa mesa. Cómo ha quedado tal cual la tenían sus antiguos dueños. Y ahí tenemos la piel de un gato, parece, no sé. No creo que sea un gato, será algún otro animal. Pero la verdad que se asemeja bastante, como podéis ver. Esa piel. Trofeos de cacería. Y aquí tenemos dos sillas de ruedas. Probablemente en la casa vivía un matrimonio con dificultades para su movilidad. Se nota que vivían personas mayores. Y fijaros, aquí tenemos todo el mobiliario. O sea, toda la vajilla, disculpa. Incluso algún utensilio de cocina. Perfectamente conservados todos. En este gran e imponente armario. Es un armario muy grande. Y fijaros en la decoración de los techos. Todos tienen un detalle bastante especial. Mirad, se conserva incluso alimento todavía en ese bote. Aceitunas, parece. Bueno, vamos a seguir con esta habitación de aquí. Parece ser un dormitorio, quizás. Aquí tenemos un perchero bastante curioso. Y de nuevo, muchísimas, muchísimas imágenes y motivos religiosos. Era una familia muy, muy creyente, como podéis ver. Aquí tenían incluso su pequeño altar. Y aquí en el suelo podemos ver más y más imágenes. Fijaros. Si esta familia supiera el estado actual de su vivienda, sentirían una profunda pena. Esta es la primera sala del hogar. Y bueno, simplemente pues parece que hay documentos apilados. Y hojas y hojas. Sin mucho más de interés. Aquí tenemos lo que era la puerta principal del hogar. Y una gran alfombra. La cual aún se conserva. Y esta es la última sala de esta planta. La cual, bueno, es una planta bastante bonita, como habéis visto. Se conserva bien. Y ahora veremos a ver qué tal que nos deparan las plantas superiores. A ver si podemos ver algunos dormitorios. Como habéis podido ver, se trata de una casa muy bonita. Que esperemos que nos siga sorprendiendo por las plantas superiores. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la exploración. Esperemos que os haya gustado. Se trata de una casa portuguesa muy tradicional, como habéis visto. De una familia muy religiosa. Así que esperemos que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos que en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!